Te extraño mi vida, es duro decir Que paso dos días pensando en ti Tú tienes la forma y la habilidad Y hacerme sentir como nadie más Tienes mi alma condenada Tu manera y tus ganas me tienen con tu cara Si vuelves prometo ser solo tuya Tenerte conmigo es toda mi fortuna Yo te juro mi amor Por favor escúchame, te regalo mi canción Y mi voz y el color que das a mi corazón Mi grito y mi amor Desde el fondo y por favor Dime que sí y vuelve a mí Has pasado de antojo a necesidad A necesidad Para serte sincero no te creía jamás No, 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 no Se me pasa la vida y no te veo llegar Dale un premio a mi espera Y dime que detrás Tienes mi alma condenada Tu manera y tus ganas me tienen con tu cara Si vuelves prometo ser solo tuya Si vuelves prometo ser solo tuya Tienerme conmigo es toda mi fortuna Yo te juro mi amor Por favor escúchame Te regalo mi canción Y mi voz y el color que das a mi corazón Y mi todo y mi amor Desde el fondo y por favor Dime que sí y vuelve a mí 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 Y vuelve a mí